Es Araceli Hidalgo de 96 años. Ella ha sido la primera persona en recibir una dosis de la vacuna en España. Tras ella, Mónica Tapia, auxiliar de enfermería de 40 años. Con estas dos inyecciones, España ha comenzado la esperada estrategia de vacunación contra el coronavirus. La campaña de vacunación en España se ha iniciado en la residencia pública Los Olmos de Guadalajara. Le han seguido centros sociosanitarios de todas las comunidades autónomas, donde se vacunará a residentes y trabajadores. Está previsto inmunizar a casi 2.300.000 personas en los próximos tres meses. No podemos ofrecerles esta información. Continuaremos más adelante y la retomaremos. De momento les contamos que los líderes políticos han publicado sendos mensajes con motivo del comienzo de la vacunación en las redes sociales. Pedro Sánchez destaca que es un día para la emoción y la confianza y pone en valor el papel del sistema sanitario y de sus profesionales. Pablo Iglesias señala que es una gran noticia en el final de este duro 2020. También celebra la noticia Pablo Casado y pide al gobierno que garantice una distribución equitativa sin propaganda. Para Inés Arrimadas es un día para la esperanza, pero avisa de que el virus está todavía entre nosotros. Al igual que en España, la mayoría de países de la Unión Europea han comenzado hoy la vacunación. Italia ha administrado las tres primeras dosis a profesionales sanitarios. Francia ha arrancado la campaña en dos residencias de ancianos. El gobierno alemán se ha mostrado molesto porque ayer se adelantara la vacuna en una residencia del Estado Federado de Sajonia-Anhal. Bélgica empezará mañana a vacunar, mientras que los Países Bajos lo harán a partir del 8 de enero. Hablamos de cifras. Descienden por segundo día consecutivo los contagios por coronavirus aquí en Aragón. En las últimas 24 horas se han notificado 104 positivos, según datos todavía provisionales. Son 41 menos que el pasado viernes. Fuerte descenso en la provincia de Zaragoza, que ha tenido 62 casos menos. Sin embargo, las provincias de Huesca y Teruel duplican los nuevos contagios. Teruel en Sánchez, con 12 casos, es la zona básica de salud con mayor incidencia. Hoy tampoco se han notificado fallecidos. La vacunación que acaba de comenzar en España y el resto de la Unión Europea es un rayo de esperanza en la lucha contra la pandemia. El desarrollo de las vacunas ha sido un logro científico en tiempo récord, del que vamos a hablar a continuación con el doctor José Ramón Paño, investigador principal del Grupo de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Zaragoza. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes. Cuéntanos, doctor, ¿qué ha representado el desarrollo contrarreloj de esta nueva vacuna? Pues la verdad es que ha sido un hito y una favorable sorpresa, porque era muy difícil esperar en marzo que en menos de un año íbamos a tener una vacuna tan eficaz y que cumpla los mismos estándares de seguridad que las demás vacunas que estamos utilizando en la práctica clínica. Y ha sido el mejor regalo de Navidad, yo creo que para todos. Muchas personas se preguntan, eso sí, por los posibles efectos secundarios. ¿Qué puede decirnos usted al respecto? Pues que la vacuna ha sido probada en el ensayo clínico en casi 100.000 personas y en esas 100.000 personas no se ha identificado la aparición de ningún efecto adverso grave más frecuentemente en el grupo vacunado que en las personas que no recibieron la vacuna. Además de eso, ya se llevan vacunados varios millones de personas en el mundo y no hay signos de alarma de que exista ningún efecto adverso grave. Ahora bien, la vacuna debe generar una respuesta y el simple hecho de la administración de la vacuna puede generar dolor en la zona del pinchazo, dolor de cabeza. Son más molestias e inconveniencias que representan que la vacuna está produciendo la reacción deseada. Hay pequeñas molestias, pero en general son tolerables y no suponen un riesgo de seguridad para los pacientes. Es más, un dato de la reacción que se está produciendo. Este coronavirus lo que ha hecho es poner a prueba la capacidad técnica y de investigación, pero también la logística para afrontar una vacunación de estas características. ¿Qué beneficios a medio y largo plazo vamos a sacar, cree usted, de todo esto? Bueno, el primer beneficio que vamos a sacar de esta campaña de vacunación es que sin ninguna duda es el camino más corto y menos doloroso para llegar al fin de la pandemia. La alternativa a la vacunación hubiera supuesto muchísimas o supondría muchísimas más muertes y muchísimo más sufrimiento, lo cual ese es el primer beneficio que va a suponer esta campaña de vacunación. El segundo, el hecho de haber sido capaces de encontrar una solución eficaz y segura a contrarreloj, yo creo que es una noticia que nos debe estimular, nos informa de lo que somos capaces de hacer cuando nos ponemos de acuerdo muchas personas en lograr un objetivo común. Y eso es aplicable al mundo sociosanitario, a la sanidad, pero también es aplicable a otros ámbitos de nuestra sociedad en los que tenemos muchos retos. Por eso creo que además del beneficio directo sobre esta pandemia, nos podrá ayudar a paliar los efectos dañinos de otras enfermedades que hasta ahora no éramos capaces de prevenir y yo espero que nos sirva como estímulo a la sociedad para ponernos de acuerdo para resolver aquellos retos que nos resultan difíciles. Ya por último, doctor, ¿cree adecuada la prioridad que se ha dado a determinados grupos a la hora de recibir la vacuna? ¿Y cuándo considera que se logrará la llamada inmunidad de rebaño? Son preguntas muy complejas y que, en primer lugar, porque hay mucha información de la que no dispone. Me resulta difícil anticipar, bueno, en cuanto a los grupos vacunales, yo creo que la estrategia que se ha seguido es la de tratar de proteger, en primer lugar, a los más vulnerables. Teníamos una deuda con las personas mayores que han estado institucionalizadas en residencias, han estado expuestas a una situación, la verdad es que dura y difícil, y yo creo que todos, como sociedad, teníamos una deuda con ellos, con los que han sobrevivido. Posteriormente están los profesionales sanitarios, porque los profesionales sanitarios son los que nos tienen que ayudar al resto de la sociedad en caso de que caigamos enfermos. Esa es una decisión pragmática. Profesionales sanitarios u otras profesiones esenciales. Y posteriormente se irán incorporando otras personas que pertenecen a grupos de riesgo de desarrollar enfermedad más grave. En cuanto a la cifra necesaria a alcanzar de personas inmunizadas para lograr lo que se denomina inmunidad de rebaño, no le puedo decir. Pero las cifras que circulan son hipótesis, es decir, son teorías, pueden ser más o menos correctas, se aproximan al 80%. Quizá más, no lo sabemos. Yo aquí quiero también transmitirles un concepto que me parece muy importante. Es que el proceso de vacunación no va a ser algo instantáneo o inmediato, sino que es un proceso que va a durar meses. Durante ese proceso es muy importante que tanto las personas vacunadas como las no vacunadas sigan manteniendo. Es más, no es que las mantengan, es que las tienen que extremar las medidas de prevención de la transmisión. Porque tenemos la obligación de dar la oportunidad a todo el mundo a poder recibir la vacuna. Y hay que tener en cuenta que esta vacuna previene enfermedad. Pero no tenemos todavía seguro, es posible que sí, lo seguro es que prevenga el contagio. Entonces es muy importante que mantengamos todos por ahora estas medidas hasta que alcancemos estas cifras tan elevadas de inmunidad. Bueno, pues ahí quedan sus recomendaciones. Doctor José Ramón Paño, investigador principal del grupo de investigación clínica en enfermedades infecciosas del Clínico de Zaragoza. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. A ustedes, gracias. Como les contábamos antes, la campaña de vacunación en España ha comenzado en la residencia pública Los Olmos de Guadalajara. Le han seguido en otras comunidades, en todas, en centros sociosanitarios donde se va a vacunar a residentes y trabajadores. La previsión, como les avanzábamos hace unos minutos, es inmunizar a casi 2.300.000 personas en los próximos tres meses. Nerviosa y consciente de protagonizar un momento histórico, Araceli esperaba a las 9 en punto la vacuna. Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, ¿de acuerdo? Se convertía así en la primera persona en recibir la dosis en España. Ha sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Tras abrigarse a reposar 15 minutos, la siguiente, Mónica, la primera sanitaria del país. También nerviosa, reconocía, recordaba el duro año vivido y animaba a todos a vacunarse. Para que por fin se acabe esto, porque ha fallecido mucha gente y es una pena que esta gente no haya podido llegar a tiempo a vacunarse. Después, momento de confidencias, un deseo... A ver si podemos conseguir que el virus este se nos vaya. Y aplausos del personal. La imagen se ha repetido en todas las comunidades autónomas. En Galicia, la primera ha sido Nieves, de 82 años. En Asturias, Pepita, de Gijón. Y en Madrid, Nicanor, en Vallecas. Un proceso de vacunación que está siendo muy complejo, asegura el Gobierno, que hoy, eso sí, se muestra esperanzado. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna. Y el fin es inmunizar a todos los españoles. De momento, está previsto hacerlo a casi 2.300.000 personas en los próximos tres meses.